Bueno, contamos con la presencia de los bomberos voluntarios de Saugil, acá en el casco céntrico catamarqueño. Bueno, muy buenos días, comentame tu nombre y a qué se debe justamente esta presencia en lo que es la capital de San Fernando, el Valle de Catamarca. Bueno, buen día, mi nombre es Palavecino José Luis, soy comandante de bomberos voluntarios Saugil. La situación nos trajo acá a nosotros a juntar firmas por el tema de que el bombero voluntario tenga una obra social, un seguro, quizá la familia que no tenga una vivienda digna, más que todo por eso, porque nosotros somos voluntarios, trabajamos gratuitamente, lo hacemos de corazón para esta Catamarca y venimos a juntar firmas, a levantar firmas para que así nos aprueben una ley provincial. ¿Cuántos integrantes tiene esta comunidad de bomberos voluntarios allá en Saugil? 25 bomberos, tengo 12 cadetes y próximamente, a medida que vamos acomodando la infraestructura, tendremos una escuelita de cadetes. ¿Cuentan con los elementos suficientes para acudir a un incendio, por ejemplo? A media, todo es a media, prácticamente tenemos una ausencia de Estado, nosotros estamos sufriendo la falta de baño, cocina, tenemos un terreno que lo estamos peleando hace varios años para que el municipio nos done, un terreno de 20 por 40, para poder construir lo propio, si usted presenta un pedido, por ejemplo, o viene la plata de nación y quiere invertir ahí un 30%, no puede porque no es del bombero, entonces se retrasa la infraestructura y nosotros, aparte de eso, tenemos una zona muy extensa para cubrir, que es casi de Cijana al río de Andalgalama, toda la zona de los campos, Tupo Maná, opuestos de campo, y a veces lugares inhóspitos, que no llega una ambulancia, bombero voluntario está. Así que, de corazón, le pido a esta Catamarca que nos colabore con la firma, y le pido que se sumen varios cuarteles a este cometido, que todos lo necesitamos, y cada bombero voluntario muchas veces descuida a su familia para dedicarle a este trabajo tan digno, y tan profesional, porque sinceramente hay que capacitarse para estar en él. Gracias a todos, a todo este pueblo. Gracias. 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 Gracias.